Hoy os quería hablar de un concepto que diferencia a los campeones, a los ganadores, a aquellos que en la competición lo hacen, compiten por encima de los demás. Los psicólogos hace mucho que lo tienen estudiado y es tener ganas de ganar. Parece una tontería, pero no lo es. Hay muchas personas que tienen esas ganas de ganar, que quieren quedar por encima de ganar a toda costa. Y hay otras que realmente disfrutan más el juego y la competición, o ganar no es tan importante. El problema es que cuando entrenas en un deporte donde uno de los objetivos es ganar, porque ya estás entrenando mucho tiempo y lo quieres hacer bien, pues es una cualidad que tienes que tener en cuenta. Las ganas de ganar. Y si no es una habilidad que tengas, tienes que desarrollarla. Yo, por ejemplo, no la tengo. Es una habilidad que he desarrollado y que todavía tengo que desarrollar, porque me suelo fijar más en el proceso. Pero cuando la desarrollas, ves que en tu competición eres capaz de dar mucho más de sí. Lo tienen campeones como Michael Jordan, que hablaba de hacer un, como lo llaman en inglés, flip the coin, o girar la moneda. Y lo que se referirían es que en tu vida real tienes una cara o una manera de actuar y la otra cara de la moneda es cuando te pones en modo competición, que lo que te focalizas es en ganar. Lo hemos podido ver ahora, hace poco, este fin de semana, con Rafael Nadal al ganar su décimo tercer Roland Garros contra el número uno, Nova Djokovic. ¿Qué es lo que decía en su entrevista posterior? Pues que tenía unas ganas de ganar Roland Garros por encima de todo. Y eso ha sido lo que le ha hecho no bajar el pie del acelerador, estar ahí a tope, hacer que en el primero y el segundo set ganara por una paliza 6-0 y 6-2, es decir, seguir ahí a tope, y en el tercero, donde Nole, pues sí que mejoró un poco, pero al final no tuvo la energía para ganarle, aunque sí que estuvo ahí. Por recordar, las ganas de ganar o ponerte en modo competición. Tienes que trabajar esa habilidad si quieres rendir a un alto nivel en tu deporte. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así, pues pulgares arriba, suscríbete y nos vemos en otros vídeos. Agur Yogur.